Hoy en Autoville vamos a ir un paso más allá. No voy a poner a prueba ningún coche con motor de combustión, ni híbrido, ni híbrido enchufable, ni tan siquiera un eléctrico tal y como lo conocemos hasta ahora con esas enormes baterías que ocupan tanto y pesan tanto. Hoy voy a probar este Hyundai Nexo que se mueve gracias al hidrógeno y a una pila de combustible. ¿Es el futuro? Claro que sí, lo que pasa que actualmente está muy lejos. Aunque la tecnología, como vais a ver, está plenamente ya disponible a día de hoy. Este coche no es un concepto, no es un prototipo, es un coche real que se puede comprar y que de hecho cuesta 69.000 euros. Lo malo es que todo aquel que se atreva con él tendrá que lidiar con un hándicap muy importante y es la casi total ausencia de surtidores de hidrógeno. Pero bueno, este tipo de datos os los voy a dar luego. Vamos ahora a analizar qué nos ofrece, cuál es la estética de este Hyundai Nexo. Su carrocería mide 4,67 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y 1,63 de alto. Es por tanto 19 centímetros más largo que un Tucson, por ejemplo. Su frontal es bastante peculiar con todas estas líneas tan angulosas, los faros, los antiniebla. En general es un coche con bastante carácter. Luego merece la pena detenerse en los laterales con estos tiradores que son escamoteables. No son novedad en el mercado, pero siempre es curioso ver su funcionamiento. Aquí en la trasera hay varias cosas de las que hablar. Para empezar, no veis ningún tipo de tubo de escape. Por aquí no sale nada de humo, solo hay un tubo aquí debajo por el que va a salir vapor de agua. Después, en cuanto al diseño, bastante limpio, todo bastante diáfano. Cabe destacar estos faros, estos pilotos triangulares y también unos aletines por los que pasa el aire justamente para beneficiar la aerodinámica. Este diseño rompe un poco con las tendencias tan horizontales que están imperando actualmente en el mercado. Aprovecho que estoy en la parte de atrás para hablarte del maletero. Apertura completamente eléctrica, lo único malo es la altura de carga, pero por lo demás, como veis, una zona de carga bastante bien utilizable, doble fondo, formas más o menos regulares y un volumen de 461 litros que se puede aumentar con este simple gesto. Plegamos los asientos traseros y logramos un volumen de 1.466 litros máximos. Bueno, y ahora sí llega el momento de meterle mano a las entrañas de este Hyundai Nexo y para ello vamos a retirar el suelo del maletero. Ya empezamos a ver varias cositas. Quitamos, también retiramos el doble fondo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos un primer depósito de hidrógeno con un volumen de 52,2 litros. La batería de 40 kilovatios refrigerada por aire, como sabéis ya el Hyundai Kona eléctrico ya va refrigerado por agua y después aquí detrás va una batería mucho más pequeña que es la que da servicio a, bueno, pues todos los sistemas del coche. Esto lo que vemos aquí, debajo un poquito más adelante están otros dos depósitos de 52,2 litros de hidrógeno que en total computan 157 para alimentar a la pila de combustible. Aquí en el interior Hyundai ha jugado un poco con los contrastes, con materiales más blandos arriba, color gris oscuro, después este material un poco como metálico y plásticos un poco más modestos, más duros en la parte baja de la consola central, que por cierto sorprende lo elevada que está y lo accesible que es. Los asientos son cómodos y ergonómicos y aquí dentro domina el sentido horizontal y la pretendida limpieza de un habitáculo en el que contrasta con esta consola central que está llena de botones. Fijaos en la consola central, está repleta de botones, demasiados para mi gusto y es que incluso para buscar las funciones más básicas te pierdes, hay demasiados botones y eso supone tener que retirar la pista de la carretera durante demasiados segundos y evidentemente eso afecta a la seguridad. Vamos a ir por módulos, encontramos en la parte de arriba el módulo multimedia con el navegador, con la radio, con las conexiones y todo lo que tenga que ver con el móvil, después un módulo intermedio con el climatizador, asientos refrigerados y calefactados, volante también calefactado y bueno pues el aire acondicionado, todo lo demás. Es bizona, tienes temperatura para el conductor y temperatura para el acompañante. Bajamos un módulo, encontramos lo que son los botones para la conducción, con una caja de cambios normal, la DD Drive, Parking, Neutral y Marcha Atrás y después este módulo de aquí en el que encontramos los diferentes modos de conducción, la cámara cenital, el asistente de aparcamiento y los sensores de aparcamiento, el freno de estacionamiento eléctrico y este botón que es el que nos va a ayudar a navegar por la pantalla que tenemos justamente arriba. La más interesante es esta, desde esta pantalla en la que vamos a ver si hay alguna estación de recarga cerca, en este caso el radio de acción con la autonomía que tenemos no nos permite recargar, así que bueno pues Hyundai se encargará de transportar este coche en grúa para poder llegar a una de las pocas estaciones de recarga de hidrógeno. Después tenemos esta pantalla desde la que podemos observar de forma muy gráfica el comportamiento y el funcionamiento de la pila de combustible y de la batería. Tenemos el motor, esta es la pila de combustible, el depósito de hidrógeno y la batería. Esta pantalla en la que vamos a ver muy gráficamente cuál es nuestro estilo de conducción, los kilos de hidrógeno que vamos gastando y en general pues desde ahora mismo hasta un historial, un histórico de 45 minutos, cuál ha sido nuestra conducción. Estamos gastando ahora mismo 1,1 kilos de hidrógeno cada 100 kilómetros y esta pantalla simplemente la contribución eco que estamos realizando. Pasamos a esta cuarta pantalla de control en la que también de una forma muy gráfica, muy sencilla, vamos a poder ver gestionar, vamos a ver cómo están los distintos depósitos de hidrógeno, la presión que tienen y el estado del tanque. Como veis está todo ok, el coche funciona perfectamente. La postura del volante es cómoda, los asientos son mullidos y recogen bien la espalda. En cuanto a cotas no vas a tener grandes problemas aquí delante, es un SUV y tienes espacio de sobra. En las plazas traseras ya lo veis, espacio bastante holgado para mis piernas, también para mi cabeza yo mido un 85 y en general una posición bastante cómoda. Eso sí, los asientos van muy verticales, tienen un mullido bueno, pero me gustaría que arropasen más la espalda y por supuesto tenemos aquí un reposabrazos que es la guinda. Hecho en falta unas tomas USB para conectar los distintos dispositivos móviles, pero tenemos por ejemplo unas salidas de aire específicas para esta fila, unas buenas bolsas detrás de los respaldos y aquí en la puerta un botón para activar los asientos calefactados en dos intensidades. Me pongo en marcha, pero antes quiero mostraros una virguería de Hyundai en este nexo y es que bueno, pues para salir de cualquier estacionamiento, pues puedo hacer uso de los espejos retrovisores normales, pero para el ángulo muerto, fijaos, si yo marco el intermitente izquierdo, una cámara me muestra aquí en la instrumentación la imagen de todo el lateral del coche y pasa lo mismo en el lado derecho. Esto sí que es seguridad, una forma muy sencilla y muy fácil. Bueno, pues Hyundai Nexo ya en movimiento. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues al final este coche no deja de ser un coche eléctrico con un motor eléctrico que va alojado justamente debajo del capó y que tiene una potencia de 163 caballos con 395 newton metros y cuya respuesta es la de cualquier eléctrico. Una respuesta contundente al acelerador es instantánea y que se mueve bastante bien entre el tráfico urbano como estamos pudiendo demostrar ahora. Lo novedoso es cómo consigue esa energía y aquí es donde hay que hablar de la pila de combustible que os decía antes, que es la que permite que a través de unas celdas y el hidrógeno se consiga esa electricidad. Eso obviamente resumiendolo mucho. Lo bueno es que el único residuo va a ser el vapor de agua. La ventaja no es sólo esa, también es que ofrece una mayor autonomía y menos tiempo de recarga frente a sus homólogos de baterías, a esos coches eléctricos movidos solamente por baterías. La pregunta que os estaréis haciendo es dónde va alojado todo ese hidrógeno que mueve a este coche gracias a la pila de combustible. Bueno, pues Hyundai ha dispuesto de tres depósitos, cada uno tiene 52,2 litros de capacidad y en total, bueno, pues podéis hacer la operación, son casi 157 litros de volumen de hidrógeno, que en total van a suponer una autonomía de 666 kilómetros bajo el ciclo WLTP, que son bastantes y que supera a cualquier eléctrico ahora mismo. La potencia de la pila de combustible es de 95 kilovatios y la de la batería que antes habéis visto en el maletero, esa pequeña, es de 40, con lo cual ambas potencias combinadas dan un total de 135 kilovatios, que es la potencia de este Hyundai Nexo. ¿Prestaciones? Bueno, pues no se desenvuelve nada mal este Hyundai Nexo, acelera de 0 a 100 en 9,2 segundos y tiene una velocidad punta de 179 kilómetros por hora, que no está nada mal. Obviamente no es un coche deportivo, no es su talante, no es un coche muy enérgico, pero realmente se desenvuelve y es bastante respetable con estas cifras de prestaciones. Bueno, cosas a tener en cuenta a la hora de conducirlo. La dirección es bastante poco informativa, eléctrica, no se sabe muy bien lo que está pasando en el eje delantero, con lo cual, bueno, pues no tienes esa información, ese contacto con la carretera. Tampoco lo vas a necesitar porque en un uso normal estos coches siempre tienden a demandar una conducción tranquila, una conducción relajada y para eso, pues obviamente tampoco tienes que estar buscando los límites, pero bueno, la dirección es muy suave, pero poco informativa. Después, en cuanto a la caja de cambios, olvídate, es una única velocidad, de hecho tenemos, como os he dicho antes, la misma botonera que en el Hyundai Kona eléctrico y poco más. Como dato curioso, estas dos debas que tengo aquí tras el volante no son para subir o bajar marchas, obviamente porque no las hay, simplemente con ellas vas a poder seleccionar el grado de retención que quieres para que cuando tú levantes el pie del acelerador se vayan recargando las baterías o la batería de 40 kilovatios de potencia. ¿Qué tengo que decir en cuanto a las suspensiones? Bueno, pues que este Nexo es un coche cómodo, confortable, que como os he dicho antes, pues no anima a ir rápido en ninguna de las circunstancias, ni en un puerto de montaña, ni en ninguna autovía. Es un coche cómodo, familiar, con el que poder disfrutar un poco, bueno, pues de la tecnología y de la conducción, pero siempre relajada y en eso justamente ayuda esas suspensiones blandas y cómodas de las que os hablaba. Muchos os estaréis preguntando acerca del consumo. Bueno, pues ahí va este Nexo, en estas dos, tres horas que estoy con él, conduciendo pues en todo tipo de carreteras, me está haciendo consumo siempre según el ordenador de viaje de un kilo cada 100 kilómetros de hidrógeno. El problema viene a la hora de repostarlo y es que ahora mismo en todo el territorio nacional solo hay tres surtidores, tres estaciones de servicio que tengan hidrógeno. Hay otras tres, pero que no lo ofrecen porque directamente no hay demanda, solo hay tres operativos, aunque está claro que en el futuro poco a poco se va a ir animando el mercado. Aún así, obviamente, es un problema tener que repostar este tipo de coche, coche hidrógeno, este Nexo, porque no hay dónde hacerlo. Y además el problema no es solo ese, es que estas tres solo surten hidrógeno a una presión de 350 bares y este Nexo puede cargar a 700 bares, con lo cual ahora mismo ese desfase no se puede aprovechar en este coche. Después de estar toda la mañana los mandos de este Hyundai Nexo, ¿cuál es la conclusión? Pues fácil y sencilla. Ahora mismo, hoy por hoy, la compra de este coche es algo impensable y no por el coche en sí que ya os digo que me ha gustado, que es un coche cómodo, confortable, muy bien equipado, que sabe aprovechar las cualidades y las posibilidades de la pila de combustible. No es por eso, es porque ¿dónde cargas, dónde rellenas los tres depósitos de hidrógeno de este coche? Ahora mismo es misión imposible. La única esperanza que tengo es que poco a poco el mercado se vaya animando de que haya más puntos de venta, más accesibles y gracias a eso, pues los compradores se vayan también animando a su vez a tener en sus garajes coches como este. ¡Suscríbete al canal!